Un día te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós Mi fe, mi corazón, toda mi vida la hallé perdida al encontrarme sin tu amor Supe que te fuiste detrás de otra mujer, supe que vivías feliz con su querer A mi alma la hundiste en el abismo y ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía Yo quería olvidarme de tu amor y no podía Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer Hoy sé que te encontrarás solo y vencido, ocultando una pena en tu vivir Llorás arrepentido de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir Sé que te persiguen recuerdos del ayer Sé que te hace falta valor para volver Con los brazos abiertos yo te espero Vení porque te quiero, igual o más que ayer Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía Yo quería olvidarme de tu amor y no podía Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer Amén